Papá me ha dicho que lo que primero tenemos que hacer es poner una denuncia de desaparición para que la policía empiece a buscar a Tito. ¿Entiendes? Chica, no sé cómo agradecerte. Ay, Té. Ojo que no solamente lo hago por ti. Lo hago por Pepe, porque ya no soporto más su depresión. No lo soporto, ya, pero está bien. Lo que me molesta de todo esto es que tengo que aceptar que somos pareja para que nos dejen salir. ¡Teresa! ¡Por el amor del señor Dios infeliz! Pero, pero, yo sí, yo soy como... ¡No! No, no, no. Ay, es verdad, la Charo no se merece un hombre como tú, porque tú eres un don nadie. Tú tienes que estar con una chica como esa, como la loca de Pecaritango, esa es para ti. Pero, Raúl, defiéndeme. No, ahora mismo, ahora mismo voy a donde la Charo. ¡Oye, oye, oye! ¿Y yo qué hago? Tú ando y sienta la denuncia, sigue haciendo las cosas como hemos quedado. Yo tengo que ir a contarle a mi amiga lo que me siente este infeliz. ¡Pero, ¿qué? ¡Estoy conmigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y tú qué me miras, ah? ¡Paulo, se pasa! No caes Pecaritango. ¡Aló, Nelicite! ¿Cómo estás? ¿La bebé? Sí, está dormidita. No, 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 para nada, se ha visto con el tito, ya. Yo estoy vigilando, pues. ¡Aléjate! 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 ¡Por favor, déjame que te explique! ¡No, no, 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 no! Yo quería que escribiste. ¡Basta! ¡Basta de enredos! ¡Basta de enredos! ¡Yo sé lo que vi! ¡Sí, me viste salir de una comisaría con una loca, nada más! ¡Sí, una loca! ¡Una loca con la que engañaste a mi amiga! ¡No, no, no! ¡Si hablas con choc, Teresa, por favor! ¡Por Dios, sétame! ¡Por Dios! ¡Agresión a mi persona! ¡No te digas! ¡Agresión a mi persona, taxi! ¡Hay un hombre! ¡Ese hombre que viene a agredir, señor taxista! ¡Mirá, déjate! ¡Mirá, déjate! ¡Alárgate! ¡Alárgate! ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Está aquí! ¡Ay, Dios! ¡Se acasa ese taxi, Dios mío! ¡Sí, se le vamos! ¡Es más! ¡Vás, vamos! ¡Señor! ¡Señor, el platanazo va a enredar a la chara por el amor del señor Dios! Lo siento, señorita, lo siento. ¡No, no lo sientas, señor! ¡Saque todos esos cables! ¿Sabes qué funciona este carro? ¡En este preciso instante que me... ¡Teresa! Me dejaste sola y tú eres la principal interesada. ¡No, no importa el título! ¡El título no importa ahora! ¡El título no importa! ¡Vámonos a las lomas! ¡Tenemos que ir a las lomas en este preciso instante! ¡Vámonos! ¡Chalo! ¡Chalo, por favor, no te vayas! ¡Ahora sí se pasaron! ¡Me mueren este auto! ¡Félix, no fastidies! ¡Charo, tienes que escucharme, por favor! ¿Qué quieres, Raúl? ¿Que Teresa no te contó? Teresa no está. Ah, uf, llegué antes. Pero, escúchame, te tengo que contar la verdad para que no te vengan con mi chisme. ¡Señora, apúrese! ¡Es debido a muerte! Ay, ¿no va más rápido esta cosa? Está en rojo, señorita. Ay, yo creo que ya perdimos el platanazo. ¿Seguro el platanazo ya llegó? ¡Y le está contando su versión de los hechos a la Charo! ¡Un momento! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! Si el platanazo está diciendo que nosotros lo encontramos viendo a la loca de Pacaritambo, conociendo al platanazo, ¡la va a embarrar toditita! ¡No va a haber mejor persona en el mundo para decir las cosas que el platanazo! ¿Entonces para qué nos apuramos? ¡Es verdad! ¡Dejemos que lo diga! ¡Confiemos en el platanazo! ¡Que fluya, que fluya! Bueno, y entonces hablé con ella y quedé para encontrarme en un café. Y fue ahí cuando estábamos en el... ¿Por qué me cuentas esto, Raúl? Señor Raúl del Prado, ya no siga, por favor. Ya no es suficiente. Pájala el taxi y no moleste, por favor, Félix. Bueno, entonces pienso que Cris es la única que puede solucionar todo este malentendido que nos separó. ¿Qué malentendido? Bueno, el feliz cumpleaños, besos, chapoteos, etcétera, esas cosas. Entonces hablé con ella y cuando estaba a punto de convencerla, ella de repente se paró y salió corriendo, yo fui atrás de ella, se subió a su carro, yo me tiré en el capó para que ella no se fuera. Y entonces se ve, yo iba, yo, para, para, y ella seguía acelerando. Entonces viní a la policía, yo le dije, para, la policía, y nos llevaron a la comisaría. ¿Y adivina quién apareció? ¿Nanuk, el esquimal? No, Teresa. No tengo tiempo, Raúl. No, no, ya termino, ya termino. Entonces Teresa, asumo yo que salió corriendo para venirte con el chimo malintencionado. Yo dije, no, no puede ser. Entonces como yo tengo las piernas más largas, empecé a correr más rápido, agarré el primer taxi que vi y me subí y aquí estoy, para contarte todo lo que pasó. Bueno, no me interesa, no me interesa. Ahí está, no le creas nada de lo que van a decir. Seguro te van a ir con el chisme de que me vio coquetiendo con Cris en la comisaría, pero eso no es verdad. Todo lo que yo te he dicho es verdad. Sigue nomás, sigue nomás. Teresa, ¿qué está pasando? Manotazos de ahogado. Viendo como un pez muere por la boca. No, no, no le creas nada, Chelo. Lo que yo te he dicho es la verdad, de verdad. Créeme. Sí, sí, ya te escuché. Sí. ¿Y qué piensas? ¿Qué pienso? Sí. Que haces muy bien saliendo con tus amiguitas ahora que eres un hombre libre. Eso pienso. ¿Qué? No, no, no entiendo. Mira, Raúl, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Es más, aplaudo que la estés rehaciendo con quien te dé la gana. Pero si yo no estoy rehaciendo... Eso sí, te voy a pedir que por favor firme los papeles que te dejé. Y si los perdiste, te olvidaste y me avisas. Porque yo no quiero seguir con esto. Yo quiero dar por finalizado este matrimonio antes de que empieces con otra aventurita amorosa. Pero si yo no tengo ninguna aventurita... ¡No me interesa! Charo, escúchame. Te juro que la verdad es que yo solo busqué a Cris para rogarle que te hiciera entrar en razón. Yo no quiero nada con ella. ¿Para qué me cuentas todo esto, Raúl? Yo ya pasé esa etapa. Que si viajaste, que si mentiste, que si chapoteaste, que si coqueteaste... ¡No me importa! ¡Es tu vida! Y puedes hacer lo que mejor te plazca con ella. Todo eso es una semejante inmadurez y no quiero ser parte de ella. Yo no quiero seguir amarrada a un remedio de hombre como tú. ¡Guau! Aunque la Chari tiene buen genio cuando se lo propone, ¿no? Yo nunca la había visto así, chica. Teresa, ¿vamos? Sí, chica. ¿Quieres que te cuente? No. ¿Señor Raúl del Prato? No me digas nada, Félix. No, ¿qué le voy a decir yo? Después de eso, vaya a su casa nomás, ya. No tengo caso, Félix. No tengo caso, Félix. No tengo caso, Félix. Sss,ff, sub No tengo caso, Félix. No tengo caso, Félix. Gracias.